Buenos días, la verdad que comenzamos ayer con esta bellísima celebración del Miércoles de Ceniza que nos prepara y Jesús nos hace una propuesta concreta de vida para ejercitarnos durante estos 40 días del tiempo de cuaresma y luego tratar de llevarla a la práctica, es decir, como hijos de Dios mejorar nuestra calidad de diálogo afectivo y efectivo con Dios a través de la oración, como cuerpo de Cristo tratar de entrar en comunión con nuestros hermanos y salir al encuentro de las reales necesidades a través de la limosna y como templo del Espíritu Santo conocerse a uno mismo y aprender a descubrir el mundo de sus virtudes y sus debilidades a través de la vida penitencial por eso estas tres acciones que nos propone Jesús son tan bellas y luego están lo que se llama las prácticas cuaresmales en las prácticas cuaresmales una de las prácticas es el Viacrucis este viernes corresponde en el barrio Guadalupe recuerden que todos los viernes a las 21 horas se reza el Santo Viacrucis y lo hacemos a través de los barrios se van visitando las distintas casas se va organizando y se va rezando de paso del Viacrucis es el viernes 8 a las 21 horas y partimos desde la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe en el mismo barrio Guadalupe se va a llevar a cabo están todos invitados y con respecto a los horarios de misa los horarios de misa son muy simples porque comenzamos con los nuevos horarios ya del fin de semana pasado el sábado a las 18 horas en San Carlos Norte 19 y 30 aquí parroquia y 19 y 30 Hessler el domingo 8 y 30 parroquia 10 horas San Carlos Sur 10 y 30 Estación Matilde 18 y 30 San José Obrero y 20 horas parroquia les recuerdo que ustedes también se encarguen de invitar a los demás y recordarles los horarios porque algunos todavía tienen grabado los horarios del mes pasado entonces te vienen a lo mejor media hora más tarde y después te dicen oye, ¿cómo cambió el horario? entonces la idea es que empiecen a participar y después comenzamos ya esta semana con la catequesis no con la inscripción para la catequesis de los niños que ingresan a tercer grado no, no, comenzamos con la catequesis de los niños que hoy están en primero, segundo y tercer año de catequesis familiar a partir del lunes 11 en los horarios correspondientes de cada grupo que son más o menos 400 niños que tenemos en la catequesis de aquí y de San José Obrero por eso recordarles que comienza o mejor dicho continúan con primero, con segundo y con tercer año de catequesis siguiendo, preparándose para las confirmaciones y las primeras comuniones del grupo que el año pasado se confirmó bueno padre, ¿alguna otra actividad que tenga que mencionar? además de lo que es el viacrucis el próximo viernes inicio de catequesis el lunes para primero, segundo y tercero y bueno, y recordar los horarios los nuevos horarios que rigen a partir de marzo en lo que son las celebraciones religiosas para el fin de semana estrictamente no hay más nada más adelante sí porque ya comenzamos con la catequesis con los grupos empiezan las actividades dentro de un mes ya tenemos Semana Santa un poquito más de un mes empezar a hacer la propaganda de la Semana Santa las confesiones con respecto a las confesiones es altamente recomendable no dejarlo para último momento de esto voy a insistir y mucho recuerden, el precepto dice confesor y comulgar aunque sea una vez al año por Pascua de Resurrección o bien en peligro de muerte no dice, como algunas personas dice, confesar y comulgar solamente para Pascua de Resurrección entonces nosotros vemos que para ese fin de semana de Semana Santa toda la gente quiere confesarse pero toda la gente quiere confesarse entonces me parece espléndido pero no lo dejen para último momento porque somos poco entonces es conveniente ir generándose el hábito de la confesión frecuente y recuerden, como siempre digo que la confesión frecuente es un encuentro con la misericordia de Jesús es un encuentro con la ternura de Jesús que viene a sanar una herida no a meter el dedo en la llaga no a acentuar el mundo de mis pecados sino a borrar, sanar y aunque quede la cicatriz cuidar esa cicatriz para que no vuelva a tener nuevas heridas así que extraordinariamente no damos más cosas pero a partir de dentro de un mes un mes y medio así vamos a empezar a insistir sobre la Semana Santa y todos los jueves les vamos a ir diciendo donde corresponde el rezo del Via Crucis para cada viernes de cualquier forma salieron en el boletín parroquial ya tanto sea el boletín digital como el boletín gráfico muchísimas gracias Padre gracias a ustedes que Dios los bendiga la Virgen los protege y los tenga sanitos y buenos la Virgen los protege 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 la Virgen los protege